Antes de nada, antes de aventurarme en este nuevo episodio del podcast, quiero hacerte una advertencia o quiero avisarte de algo y es que aunque los hechos que te voy a contar en este nuevo episodio del podcast se ciñen bastante a la realidad, lo cierto es que están ligeramente dramatizados. Igualmente, los actores intervinientes del podcast también pueden haber sufrido algún cambio en su nombre para, en fin, para no desvelar su verdadera identidad. Todo esto lo hago pues para que básicamente sacarte una sonrisilla si en algún momento has sufrido de este síndrome, del síndrome del amigo informático. Y es que seguramente en algún momento alguien, algún amigo, algún conocido, pues se ha acercado a ti y te ha pedido ayuda, ayuda para instalar una aplicación, incluso para cambiar el sistema operativo y poner un fantástico Ubuntu en su equipo, o para cualquier otro tipo de cosa parecida, como puede ser cambiar la memoria RAM o añadir memoria RAM, cambiar un disco duro de estado, de un disco duro mecánico a un disco duro de SSD, como es lo que me sucedió en este nuevo episodio del podcast, o cualquier otra cosa relacionada con el mundo de la informática. Y quien dice el mundo de la informática dice cualquier otro mundo parecido. Es decir, lo mismo puede ser si tienes conocimientos de mecánico. Seguro que en algún momento determinado algún conocido ha llegado y te ha pedido que le eches una mano, vamos, que le eches una mano es que lo hagas tú, no es que él te vaya a ayudar en nada. Él como mucho te puede dar ánimos o incluso ni eso. Incluso te puede poner una piedrecita en el ojo para complicarte las cosas. Pero vamos, al final de lo que te quiero hablar es un poco del amigo informático y esto te lo voy a contar en base a una experiencia real que he sufrido durante, vaya, esta semana pasada y que ha desembocado en lo que es este nuevo episodio del podcast. Así que nada, espero que disfrutes de este nuevo episodio del podcast y de esta pequeña aventura y desventura. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 289, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar en una Raspberry, en un UPS, en cualquier servidor. Incluso si quieres cambiar un disco duro mecánico por un disco duro de estado sólido, este es tu sitio. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. En fin, como te decía en la introducción del podcast, atento al tema del dramatismo porque esto es importante, hoy te quiero hablar sobre el síndrome del amigo informático y cómo ha afectado a mi vida diaria durante esta última semana en la que he tenido que cambiar un disco duro de estado, o sea, perdón, un disco duro mecánico por un disco duro SSD. Pero antes de nada, lo que te quiero hacer es una pequeña reflexión sobre el tema del amigo informático y es que para sufrir el síndrome del amigo informático al menos necesitas de tres cosas. La primera es, tú tienes, bueno, no se tienen que cumplir las tres en sí, puede que se cumpla algunas de ellas, pero más o menos las tres vienen involucradas. La primera es que tú tienes que ser una persona generosa. Para ser el amigo informático tienes que ser una persona generosa. Alguien que en un momento determinado pues te piden ayuda y tú te ofreces incluso sin tener los conocimientos suficientes para satisfacer las necesidades de otros. Pero sobre todo lo que eres es generoso, quieres ayudar, quieres que vaya sacarle la sonrisa a la otra persona y por eso esto es algo necesario. No siempre, pero necesario. La siguiente es tener un amigo o un conocido. Esto ya es mucho más fácil. Cualquiera puede, o sea, cualquiera tiene un amigo o incluso un conocido. Y es más, cuanto más cara dura y sinvergüenza sea tu amigo o tu conocido, más fácil va a ser que todo esto se desarrolle en el síndrome del amigo informático. Porque tú, bueno, pues tú en un momento determinado, dado tu generosidad, puedes decirle, oye, pues si tu amigo tiene un problema le puedes ofrecer tu ayuda. Y si tu amigo tiene bastante cara dura y ve que tú dudas un poco, él no va a dudar en pedirlo, en decirte que sí, que le ayudes. Vamos, ponte, por ejemplo, como es el caso que decía, que tú en tu vida hayas cambiado una memoria RAM. Nunca jamás. Pero bueno, más o menos tienes una idea de cómo puede ser, cómo puedes hacerlo. Tu amigo, este amigo o conocido no va a tener ningún reparo en decirte, hombre, pues si alguna, si más o menos sabes cómo se hace, pues hazlo. Tú le vas a decir, oye, pero es que no lo he hecho nunca. Y él te dirá, bueno, pero tú eres un auténtico fenómeno. O otra frase típica, eso no es nada para ti. O también, y lo que vas a aprender cambiándolo. O con los retos se crece. O esta última, esta es una habilidad innata para ti. Vaya, que como ves, todo este tipo de frases seguro que las has escuchado en algún momento, en la situación en la que tú estás poniendo una excusa o estás, no tanto una excusa, sino estás manifestando que nunca lo has hecho. Bueno, no hay problema. Cuanto más cara dura sea el conocido, más fácil va a ser exprimirte. Más fácil va a sacar cualquiera de estas frases para que tú lo hagas. Y luego, la tercera de las condiciones, y que probablemente sea la menos necesaria, es conocimientos de informática. Pero yo casi lo cambiaría esto por ganas de aprender. Sobre todo ganas de aprender. Porque si tienes ganas de aprender, cualquier reto para ti, como te decía tu amigo, el cara dura, pues cualquier reto va a ser insuficiente. Te vas a enfrentar a todos los retos sin ningún tipo de dudas. Ya sea lo que sea, vaya, si tu amigo te dice de cambiar la memoria RAM, como si te dice de instalar un clúster de Kubernetes. Tú no vas a decir que no. Tú, al final, te vas a sacar lo mejor de ti y lo vas a resolver. Y esto es un poco la reflexión que quería hacer sobre el amigo informático. Y ahora te cuento la anécdota o la vivencia de esta semana. Resulta que hace aproximadamente un año, o un poco más de un año, bueno, yo te diría que más de un año, yo te diría que año y medio, porque yo no recuerdo en este ámbito, no recuerdo nada de la pandemia. Con lo cual sería, pues hace dos años más bien. Bueno, pues ponte que fuera hace dos años. No, empiezo desde el principio. Hace unos seis años, un amigo me dijo que quería cambiarse o quería comprar un ordenador. Porque, vaya, que quería hacer cositas en casa. Y vaya, que él quería un ordenador potente, un pepinazo. Él quería un Formula 1 de los ordenadores. Total, que evidentemente, pues yo le recomendé por hace seis años, no recuerdo exactamente el ordenador, no sé si le recomendaría un i7 o lo que hubiera allí, más potente por el momento. Más potente que probablemente le recomendaría un ordenador de 1200 o 1300 euros. No sería el más potente del mercado, pero bien, un buen pepino. Claro, 1200 euros, mi amigo dijo, hombre, pues a lo mejor es que tampoco hace falta que sea un pepino tan pepino. Porque claro, yo tampoco necesito todo esto. Yo a lo mejor con abrir una hoja de cálculo y cositas así, pues con eso más o menos me defiendo. Total, que fuimos bajando de un Formula 1, pasando por un deportivo, hasta llegar a un utilitario. Y nos quedamos en el utilitario. Y un utilitario bajito. Un utilitario que yo creo recordar que era un i5 con 8 gigas de RAM y un disco duro, y aquí es lo importante, un disco duro mecánico. Nada, él empezó a utilizarlo y hace como un par de años me dijo que el ordenador iba bastante lento, que qué mierda de ordenador lo había comprado, qué pitos, qué flautas. Y yo le dije, pero vamos a ver, si yo te recomendé un Formula 1 y al final compramos un utilitario, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿El precio de un Formula 1 o el de utilitario? Pues no hay. De eso no hay. Para eso te buscas a otro socio. Total, que yo por aquel entonces le recomendé, porque ya lo había hecho para otra persona, le recomendé cambiar el disco duro. Y le dije, mira, lo que podemos hacer es cambiarte el disco duro. Si tienes un disco duro mecánico, pues podemos cambiarlo por un disco duro o un SSD y aquello va a ir bastante más rápido, aquello se va a notar. Total, que me dijo, bueno, pues ¿y cuánto me puede costar eso? Yo creo que por aquel entonces podría estar en torno a los 100 euros o los 120 euros. Imagínate, mi amigo Miguel Ángel, que tan roñoso es como ya has podido ver del resto de la película, me dijo, hombre, es que 1200 euros, es que, perdona, es que 120 euros, es que son mucha pasta, porque entre los 600 euros que me he gastado más los 120 euros, pues al final se va a 700 euros. Claro, yo le dije, hombre, es que quieres cosas que no pueden ser. Total, que estuvo pensándoselo y repensándoselo y patatín y patatán y fue pasando el tiempo. Hace un año, más o menos, el ordenador pasó a su mujer y su mujer cuando empezó a utilizarlo dijo, esto, 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 esto no puede ser, esto es inusable, esto no, esto no se menea, esto es un cacharro de mucho cuidado. Y entonces, claro, evidentemente su mujer manda, como viene siendo lo normal, y me dijo, hay que cambiar el disco duro, ya hay que cambiar el disco duro, esto es inusable. Bueno, le dije, bueno, pues dime las características del ordenador para comprar un disco duro SSD de las mismas características, porque es que yo ni me acordaba de cuánto era ni nada de nada. Hacía seis años, pues imagínate. ¿Y qué te crees que me dijo el disco duro? Madre mía. Pues por lo menos pasó, por lo menos, no exagero nada, pasaron tres meses hasta que le dije, oye tío, ¿no tienes la factura por ahí? Ah, ¿que en la factura vienen esos datos? Y digo, pues sí, efectivamente en la factura vienen esos datos. Total, que me pasó la factura, no es que lo mirara él, me pasó la factura para que yo mirara cuál era el disco duro que, bueno, el modelo del ordenador. Miré el modelo del ordenador, vi que era un disco duro de 500 gigas y dije, bueno, pues nada, vamos a comprar otro disco duro de 500 gigas, pero un SSD. Y eso, hice comprar un disco duro de 500 gigas, un SSD, lo compré y que evidentemente lo primero que me preguntó fue el precio. No vayas a creer que el precio del disco duro, no el precio de que yo se lo cambiara. No, 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 eso venía gratis, eso venía de caja. Y por aquel entonces, yo te diría que lo compré hace un par de semanas, costaba 65 euros un EVO, un Samsung EVO de 870, perdón, Samsung EVO 870 de 500 gigas. Y nada, pues lo pedí y cuando llego a casa, pues estuve buscando a ver si tenía algún cable para conectar el disco duro al ordenador y no tenía. Total, que también tuve que comprar un disco duro, os digo un disco duro, un cable de USB, un cable USB de SATA a USB, para poder conectar el disco duro SSD por USB al ordenador y hacer una copia, un clon exacto del disco duro. Porque lo que sí que tenía claro es que no me iba a meter en el ordenador. Mi objetivo era no entrar dentro del ordenador y no tocar absolutamente nada. Porque lo que es indudable es que cuando tocas cosas, las cosas se estropean. Y cuando no las tocas, no se estropean. Así que mejor no entrar en casa de nadie. Y ese era mi propósito, no entrar en casa de nadie. Hacer una copia, cambiar los discos duros y... Santas Pascuas. Y ese era mi propósito hasta que me topé con el primero de los problemas. Y era la BIOS. ¿Qué crees que podía yo conseguir entrar en la BIOS? Bueno, se me ha olvidado contarte que para hacer el clon del disco duro, pues iba a utilizar evidentemente clonecilla. Este fue el primero de los problemas con el que me encontré, que te contaré un poco más adelante, cuando consiga arrancar el ordenador, cuando consiga arrancar la BIOS. Bueno, voy a intentar arrancar la BIOS y yo estoy acostumbrado a utilizar F10 en mi ordenador. Con F10, cuando estás haciendo el arranque, salta la BIOS y ya desde el menú de arranque de la BIOS seleccionas para que el arranque se haga desde el USB como primera opción, antes de el disco duro. Bueno, pues no había manera. Ni F1, ni F2, ni F3, ni S, ni F10, nada. Como además tenía el teclado, las teclas de F1 a F12, las tenía con tecla de función, no sabía que tenía que utilizar la tecla de función o no tenía que utilizar la tecla de función. Estuve mirando en distintos foros del fabricante, tampoco, no había manera, hasta que buscando en internet encontré que para entrar a la BIOS tenías que hacerlo a través de Windows. O sea, una cosa que no me había sucedido nunca. Algo, vaya, hace tanto tiempo que no utilizo Windows que este tipo de cosas, bueno, que no utilizo, que no instalo Windows o hago cosas de estas que no me había parado con esto. No sé, una cosa muy extraña. Bueno, total, que allá que voy y, bueno, pues consigo iniciar el ordenador para que arranque primero el USB, pongo el USB de clonecilla y no arranca. Digo, no entiendo nada, pero si lo he hecho como siempre. He hecho un DD para hacer la copia de clonecilla en el USB, pues no funcionaba. Total, que al final lo tuve que instalar a las bravas. O sea, lo tuve que instalar, o sea, tuve que formatear el USB, instalé dentro del USB clonecilla, o sea, lo descomprimí, me bajé de clonecilla en formato zip, lo descomprimí y hice el USB boteable para que arranque directamente. No lo entiendo. Esto no lo había hecho nunca. Bueno, por lo menos yo no recuerdo haberlo hecho nunca. Total, que al final lo conseguí, puse el equipo, puse el USB, arrancó, puse el USB conectado al, ¿cómo se llama? al disco duro SSD y, nada, no sé, en una, en una tarde, bueno, en una tarde, no sé, en una hora o en un par de horas ya se había copiado todo. A todo esto tengo que decirte otra cosa más. Mi amigo Miguel Ángel, para colmo de males, me había traído el disco duro y el disco duro del ordenador y se le había olvidado el cargador. Otro fenómeno. Es que es un fenómeno de la galaxia 4. Todo lo que toca lo gorda. Así es que es una cosa bárbara. Vamos. Yo digo, pero tío, ¿cómo me traes el disco duro y el disco duro del ordenador y no me traes el cargador? Si esto, si los portátiles no duran nada. Ah, es que se me ha olvidado, ¿qué tal? Y ahora tengo que ir a mi casa. Y digo, mira, olvídate, olvídate. Estuve buscando y mi mujer había comprado hace tiempo un adaptador, un adaptador, bueno, sí, un cargador de ordenador que tiene tropocientas clavijas. Total, que había justo una que entraba perfectamente. Gracias a eso, pues, mira, pudimos darle solución al problema y poderlo cargar. Total, clonado el disco duro, llega el siguiente paso. Cambiar el disco duro. Y aquí otro follón increíble. Un follón tan increíble que casi me dejó los nudillos. Empecé a desmontar, a quitarle tornillos al ordenador. ¿Qué crees que había tornillos? Yo te diría, más de un millón de tornillos le quité. Más de un millón de tornillos. Pero una vez quitados los tornillos, para poder acceder a la parte inferior, aquí era imposible. No conseguí levantar por completo el teclado. Se quedaba siempre a medias. Y por eso te digo que casi me dejó los nudillos. Porque con el teclado a medias metí las manos por debajo. Y como pude, estuve trasteando hasta que di con el disco duro. Cuando te digo estuve trasteando, te estoy hablando de dos horas. Dos horas ahí, metidas las manos, intentando sacar el disco duro. Y cuando consigo, cuando me hago con el disco duro, lo muevo así un poco y ¡zas! Me quedo con el disco duro en la mano. No solamente el disco duro, que hasta ahí va bien, sino con el disco duro y el cable que une el disco duro con la placa. Madre mía, yo digo, ahora sí que la hemos hecho. Ahora ya sí que hemos hecho el follón total. Ahora ya sí que podemos darnos por perdidos. Ya estaba completamente desesperado. Fíjate si estaba desesperado, que estaba barajando la posibilidad de tirar el ordenador por la ventana y decirle, mira, te he comprado un ordenador nuevo y punto. Porque es que estaba, de verdad, te lo aseguro, que estaba completamente desesperado. Total, que imagínate la situación, ¿eh? Tenía pues como cuatro dedos abiertos, todo, o sea, abierto el ordenador, por ahí estaba metiendo las manos. Conseguí encontrar la clavija que tiene como una uña de ancho, levantar la clavija, meter el cable, bajar la clavija y ya poner el disco duro en estado sólido. Todo esto, vamos, yo creo que otras dos horas más o menos, vamos, aquello fue un verdadero sufrimiento. No las tenía todas conmigo. No pensarás que llegado a este punto ya estaba yo completamente seguro de que aquello iba a funcionar. Tal y como lo había hecho, con la clavija allí medio metida, las manos, los dedos, los nudillos ahí rozándome en el teclado. En fin, aquello, yo pensaba que aquello no iba a funcionar. Pero bueno, lo conseguí cerrar todo, lo dejé todo más o menos aseado, incluso conecté alguna cosa que estaba por ahí dentro suelta, atornillé, lo volví a atornillar todo. Bueno, por aquel entonces no lo atornillé todo porque no me fiaba de que aquello fuera a funcionar, la verdad. Tenía mis soberanas dudas. Pero bueno, encendí el ordenador y, ostras, qué sorpresa. El cambio era radical. O sea, del otro día, de la primera vez que arranqué aquel ordenador, que aquel ordenador no iba ni cara al viento, a una vez puesto el disco duro de estado sólido, el SSD, ver cómo funcionaba, yo digo, madre mía, si es que es de la noche al día. Este ordenador ha cambiado completamente. Esto es un ordenador que ya se puede utilizar. Le hemos dado, pues, por lo menos otros tres o cuatro años de vida a un ordenador que yo, la primera vez que lo vi, la sensación que tuve era de no utilizarlo nunca jamás en la vida. Vaya, de tirarlo por la ventana. No después de haber metido las manos y casi reventarme los nudillos allí dentro, sino simplemente del funcionamiento. Es que, de verdad, es que un cambio radical. Estuve, claro, como ya había iniciado el ordenador, pues, ya veía cómo funcionaba. O sea, ya veía, ya podía entrar en la sesión, estuve entrando en la sesión. Vi que aquello, vamos, pulsabas el botón de inicio de Windows y se abría inmediatamente. O sea, había un cambio radical. Esto es una de las razones por las que te digo que se le puede dar una vida mayor al ordenador. Incluso con Windows 10, simplemente cambiando el disco duro mecánico a un disco duro de estado sólido o un SSD, el cambio es radical. Respecto al tema de clonecilla, bueno, respecto al tema de clonecilla, pues, no tengo muy claro si es que cuando haces la copia no es iniciable ya de por sí o qué es lo que sucedió. Pero la verdad es que me llevé una desilusión bastante grande. Me llevé un desengaño considerable. También te tengo que decir que la impresión que me dio la página web de clonecilla últimamente, o por lo menos esta, me dio una impresión bastante destartalada. No sé, no termino de entender por qué. No sé. Vaya, estoy un poco... me quedó la mosca detrás de la oreja del funcionamiento. Y bueno, pues esto es un poco lo que sucedió con todo el tema del amigo informático. Ya ves. Te puedo asegurar que cuando terminé de hacerlo todo, que por lo menos me gasté, pues, ya te digo, dos, pues, tres horas un día y cuatro otros, siete horas para hacer una mierda de cambio. Y lo digo así con todas las letras, ¿eh? Una mierda de cambio de disco duro. Le dije a mi mujer, recuérdame que la próxima vez que me ofrezca algo, que diga que no. Que diga que no. Porque no puede ser. O sea, yo últimamente aprecio muchísimo mi tiempo. Y invertir siete horas en esto, pues, no puede ser. Claro, la vez anterior, la vez que cambié un disco duro, cambié un disco duro mecánico por un SSD, pues, aquello fue coser y cantar. No me llevó tanto tiempo. Conseguí cambiar, conseguí quitar el teclado y cambiar el disco duro fue relativamente rápido. Pero con esto... Claro, yo entiendo ahora, pues, todo el problema este o todo el hacer los ordenadores tan compactos, lo entiendo porque, claro, al final le pedimos cada vez más que los ordenadores sean cada vez más y más baratos. Y para hacerlos más baratos, pues, la memoria RAM tiene que ir soldada porque así es más fácil. No necesitas mano de obra para ponerla. Esto como contraprestación tiene que... No la vas a poder cambiar en un futuro. No sé. Son cosas que, sí, abaratan, pero luego a la hora de la realidad, pues, lo que hacen es que te tengas que cambiar el ordenador completo. No puedes hacer un cambio como el que hice yo. Desde luego, esto, bueno, en manos de alguien que todos los días se dedica a cambiar discos duros, probablemente hubiera sido mucho más sencillo. Pero en mi caso, de verdad que fue totalmente desesperante. Así que nada, ahí tienes la historia del amigo informático y las conclusiones a las que he llegado después de esta última aventura. Nada más. Espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio del podcast y, ya sabes, si puedes una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, sería fantástica. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más sencillo esta valoración. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esta maravillosa y fantástica red en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo, siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y sí puede ser con Linux. Y sin cambiar ningún disco duro, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Gracias!